La Paga Pero todo fue mentira, ayer tu heriste la vida mía Y que grande fue la herida, ayer tu heriste la vida mía Y que grande fue la herida No me digas mentira, no me digas mentira No me digas mentira, no me digas, no me digas Si tu no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Si tu no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Que a mi lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes Que a mi lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes Y si tu me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Mírame, 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 mírame así Así, así, para ti, para ti No me digas, no me digas mentira, mentira No, no, no te doy más de esto amor No, 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 yo ya no te doy más de esto amor No, 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 yo ya no te doy más de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy nada de esto amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor. Taboo of the black eyed peas. Yo ya no te doy mal de esto amor. What a hell. Want it. We do it, yo. Yo ya no te doy mal de esto amor. Let's go. No, no. Yo ya no te doy mal de esto amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor.